Ayudarla, elcebio ayúdala. ¡Ay, quiero el agua! Que pesó mucho, eh. ¡Uy, que mareo! La cámara se va a caer. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, sí, está muy buena. Vamos a ir moviendo ya. Como me dio un saludo a Isabel. ¡Ay, que fría, que fría, que fría, que fría! ¡Ay, que fría, que fría, que fría! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Qué fría! ¡Joder! ¡Ay, espera! ¡Qué fría! ¡Qué fría! ¡Ay, qué fría! ¡Ay, qué fría! ¡Coño, qué fría! ¡Qué cabrito! ¡Uh! ¡Ah! ¡ihat caции! Baracay. ¡Ah, la más la más arte!